Dame, ven, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrojado No importa yo soy un macho y bebo con mi dinero Y no me importa que digan que ella es mala Ella me hace sentir hombre en la cama Y si algún día quiere volver conmigo Ven con tu macho mami que yo te recibo Agárrala de tu hora Que importa si ando borracho Ustedes me compran romo mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!